Túnden a Dana, la comparan con Belinda por preferir España. Así como lo escuchas, y es que las últimas declaraciones realizadas por la cantante y actriz Dana, mejor conocida como Dana Paola, están dando mucho de que hablar, generando una gran polémica. Y es que por si acaso te perdiste de todo, aquí un poquito de contexto. Resulta que en una reciente entrevista, en una sesión de preguntas y respuestas, le preguntaron a Dana Paola que prefería España o su natal México, dejando a todos los fans en shock al contestar que España. México, España, España. No era lógico imaginarse, esto desató un montón de críticas y comparaciones, generando una gran controversia en las redes. Y es que algunas personas se sintieron indignados porque, a diferencia de otros artistas, Dana le había hecho de cierta manera el feo al país donde ella nació y de donde ha recibido tanto apoyo por los fans. Usuarios en las redes expresaron su enojo e incluso su desilusión ante su respuesta y ante la falta de lealtad hacia su país. Frases como ya te pareces a Ángel Aguilar o Yaritza 2.0 se alcanzan a leer en las distintas publicaciones. Algunos más incluso le dijeron si tan feliz estás en España, pues no te queremos en México, nos harías un favor si te vas de aquí. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos y tan solo horas después, el nombre de otra artista empezó a tomar fuerza. Se trata nada más y nada menos que de Belinda, cantante que aunque nació en España, creció en México y prefiere este país. Los usuarios en línea recordaron las múltiples veces en que Belinda ha confesado amar a México, incluso ha asegurado que no se quiere ir de este país y que aquí tiene todo lo necesario para ser una gran estrella. Volviéndose viral un vídeo donde dice que no hay que irse de México para triunfar y para hacer cosas padres. Soy la fan número uno de México. A pesar de que no nací en México, siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido. Como era lógico imaginarse, muchas personas empezaron a comparar que cómo era posible que Belinda sin haber nacido en México estuviera tan orgullosa del pueblo mexicano y por qué es que otros que si nacieron aquí no sentían lo mismo. A mí tan solo me gustaría saber ¿tú qué opinas al respecto?